Este fue el clamor de las dos personas que fueron puestas en libertad luego de haber desaparecido junto con un grupo de siete desde el pasado 22 de marzo. Hace ocho días, un grupo de siete hombres de elegido Nueva Libertad de Frontera con Malapa salió para vacacionar a Palenque, pero en el tramo que conduce a la Trinitaria desapareció. Esta fotografía corresponde a una cámara de seguridad del Centro de Atención Integral al tránsito fronterizo. Después, no se supo nada de ellos. En el video que circula de la aparición de dos, manifestaron que no pueden hablar más, pero piden la liberación de sus compañeros. Y le rogamos a esas personas que tienen detenida a los compañeros, que pongan sin vano su corazón, que toquen su corazón y que no hagan favor de soltarlos. La liberación de estas dos personas ocurre dos días después de que familiares y amigos marcharan en Tuxtla Gutiérrez. Allí expusieron los hechos. Iban a un paseo a Palenque. A un paseo iban como directiva del comitariado. Allí sus funcionan nada más en elegido, tienen un sueldo. Es su función. Allí sus familiares pidieron el apoyo para su localización. Lo que queremos es que nos ayuden, que nos apoyen a buscarlos, que los queremos encontrar, los queremos de nuevo en casa. Ellos tienen una familia, tenemos hijos, tenemos nietos. Ellos no necesitan. Y son gentes inocentes que no deben nada. No tienen por qué pagar. No tienen nada. Solo queremos eso, no pedimos. Nosotros no estamos buscando culpables. Ni vamos a culpar a nadie. Solo lo que queremos es que ellos regresen a casa salvos. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.